Y nos vamos a dar respiro hijo de puta ¡Se van a volver bien, ¿no qué? Esto se llama ¡Sarmarte! ¡No te vo прилé! ¡¿Dónde estás ni oído?! ¡¿Dónde estás Mary la vida?! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡�oye, dios! ¡Qué caro! ¡Gracias! 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 ¡Eres puta sueño! ¡Eres puta sueño! ¡Eres puta sueño!